Ahí, nos vamos a la articulación de los medios. Bueno, vamos, es una planilla electrónica. A mí esto me ha servido muchísimo. Pido a los que hacen el proyecto que elaboren una planilla electrónica con la articulación de todos los medios que van a usar. Con tres columnas, objetivos, actividades y medios. Esto se tiene que ver con aquel problema de caso 2 que yo les planteé, de la dinámica. Entonces, mirando el desarrollo cronológico de las actividades, ahí te das cuenta enseguida si es coherente todo y si es coherente con el entorno de aprendizaje. Entonces, esto era el caso 2 que yo planteé. Aquí se acuerdan de la fuerza, que en lugar de la fuerza-velocidad, llegar a fuerza-cambio-velocidad. Y muy razonablemente comienza con un test de preconceitos. Y son todos estos, ¿ves? Los medios de preconceitos. Y luego, una serie de actividades que incluyen el laboratorio real. Porque uno no va a creer que porque usa la tecnología no va a usar otros medios. Entonces, se ve cómo se compaginan unos medios con otros para el objetivo. Y entonces, trabajo de laboratorio y después al final vamos a entrar en ese sitio. Y simulaciones. ¿Por qué simulaciones? Porque justamente la simulación es una de las aportes genuinos del medio. Y tiene mucho que ver con este tema de fuerza y cambio de velocidad. A ver, vamos a ver si... Demora un poquitito en cargar. A ver si le podés dar doble clic. ...relación que va a poner en entredicho las ideas previas de los chicos. Aquellas que habíamos visto que relacionaban la fuerza con la velocidad. Como que cuando no hay fuerza, no hay velocidad. ¿No caigó? A un coche que va a empezar a andar con una cierta velocidad en un ambiente con un coeficiente de fricción. Y se van a prender, va a haber el semáforo. Entonces, se va a evaluar la capacidad que tiene la persona para frenar. Lo que se llama tiempo de reacción. Entonces, largamos, destac, largamos, mamarilla. ¡Ah! Y ahí frenó. ¿No? Este... Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Fíjense ustedes que desde que apretó los frenos, siguió andando un tiempo con la velocidad que tenía. Justamente en contra de todas aquellas ideas previas de los alumnos. Que a su vez también se puede todavía ir más lejos en el asunto, porque se podría, por ejemplo, ver qué pasa si nosotros tenemos acá un coeficiente de rozamiento cero. Entonces, le decimos, dice, voy a frenar, freno, 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 pero no frena. Bueno. Y entonces, ahí se da justamente para aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y por qué no frena? Bueno. Y todo esto generando conflicto con las ideas previas, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas otras simulaciones que se podrían hacer. Y estaría buenísimo también, y hemos hecho algo, pero nos lo traje acá para mostrar, software específico, hecho, por ejemplo, se puede hacer ahora en estos que tenemos a disposición, Scratch y Toys, para poner en juego todas esas ideas previas. Y ahora seguimos. Bueno, y ahora les quiero mostrar un proyecto que no es nuestro, que no ha salido de esta experiencia, sino que es uno de esos proyectos que a mí me gusta mostrar antes de que los chicos empiecen a hacer proyectos. Porque me parece que tiene todas las características que debería tener un proyecto y que tiene un efecto transformador. Es una experiencia de una profesora catalana en Barcelona, que propone a sus alumnos hacer el blog de Quijote. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema que ella dice es que los chicos no leen los clásicos. ¿Cuál es el aporte genuino del medio? Es el blog. ¿Y qué es el blog? Es escribir en primera persona para una audiencia universal en un medio interactivo. Y entonces, ¿cómo junta el aporte genuino del medio con el entorno de aprendizaje? El entorno de aprendizaje es ponerse en la piel de otro. Se dan cuenta que está usando la tecnología para justo un uso netamente educativo. Interpretar para ponerse en la piel de otro hay que interpretar su código para poder escribir. Escribir como los escritores, porque los escritores no escriben al vacío, escriben para una audiencia universal. Salen con proyección social más allá del aula. Es decir, imagínense el aula cuando estos chicos estaban haciendo el blog de Quijote, estaba el blog de Sancho también, y todos los padres, los abuelos, los compañeros salían a mirar lo que habían puesto en el blog de Quijote, hacerle preguntas en el medio interactivo, y ellos tenían que leer para escribir, leer el Quijote para poder contestar los comentarios que hacían. El medio interactivo. Y como dice la profesora, ¿qué mejor para un adolescente que escribir en primera persona? Bueno, me gusta porque es integrar la tecnología a lo pedagógico. Es complejo, ¿no? Es complejo. Podés mostrar lo complejo que es que había una preparación previa, que no se sale de la noche a la mañana, que hay todo un trabajo de nexos textuales, que hay una evaluación. Bueno, es complejo. Y seguimos. Esta es una pauta de un buen proyecto, es que inspira otros proyectos. Entonces, una quería entrar ahí a ese sitio. No, queríamos decirle que cuando hicimos un taller para educadores de secundaria, para Ceibal, que tuvimos ese privilegio de poder tener esa experiencia, pusimos este proyecto de blog del Quijote. Pero no nos queríamos quedar ahí. La profesora de literatura que estuvo en el taller, la profesora Elena Ruibar, y dijo, vamos a hacer el blog de Quiroga. Vamos a hacer el blog de Quiroga para que los participantes puedan intervenir y puedan sentir lo que es tener que escribir en la piel de otro. Que no es aquello de escribir como yo muchas veces aprendí la literatura y me decían, bueno, interpretar el capítulo tal, ¿no? Y que uno muchas veces repetía un poco lo que había dicho la profesora en la clase, ¿no? Pero que a mí me digan que tengo que escribir como Freud, o que tengo que escribir como Cervantes, eso ya son palabras mayores, no, no me animo, ¿no? Bueno, pero esta profesora se animó a hablar como Quiroga. Y a ver qué dijo de Quiroga más abajo. Porque esto fue lo que dijeron los participantes. Entonces yo, ahí está, llegada. Aquí estoy, basta de mal humor, de cansancio y de retraso. Compartamos ya esto que estoy viviendo, la inmensidad que me rodea y me atrapa. Eso escribió María Elena Ruibar. Y otra cosa que escribió, vamos más arriba, ahí está Quiroga, y dijo, el viaje desde Posada fue agotador. Yo pedí a un caballo para mantener un ritmo más intenso, pero no fue posible. Quiero demostrar un buen desempeño como fotógrafo y no defraudar la confianza que puso en mi Lugón y mi maestro. Eso escribió, en lugar de Quiroga, la profesora, haciendo el simi del blog del Quijote. ¿Se dan cuenta? Pero las participantes se entusiasmaron. Vamos a ver lo que pusieron. Por ejemplo, una puso, el sol cae a pique sobre nuestras cabezas. En algunos lugares la sombra es tan espesa que es casi imposible tomar fotografías. El olor de la selva es tan denso que hasta parece que podría tocarse. A lo lejos se oyen los chillidos de los monos y de los loros ocultos entre el follaje. Y la otra, los troncos inmensos forman un cielo sin bóvedas de yeso. Su sombra no es sombría. Me envuelve algo que ya estaba dentro de mío desde siempre. Tengo el horizonte para construir. El sol y el agua necesarios. Me acompañan los sonidos de la selva y los múltiples ojos. Ya parece que estamos viendo a Quiroga escribiendo los cuentos de la selva. Me parece que puede ser una muestra de lo que puede ser un proyecto en cierta forma innovador. Pero vamos a ver el final. Sí, Picae. Picae, ya me fue a la otra. Cerralo, cerralo. Ahí está. Perfecto. Bueno. Bueno, este es un final, ¿no? Para mí orientarse a la innovación al cambio significativo, para mí es crucial. Ya hemos visto por las creencias y por los estudios de que es de lo más raro y esquivo que hay. Es decir, hay aún cambios incrementales, pero faltan los cambios radicales. Y hay que seguir trabajando para eso. Y de nuestra idea, lo que hemos encontrado como línea es proponer proyectos que tengan la transformación en la mira y ser capaces de seguir trabajando sobre ellos. Y ser conscientes que la innovación no nos viene dada por el simple agregado de tecnología, requiere fuertes rupturas y debe ser conquistada permanentemente. Supone una cada vez más perfecta articulación de aspectos pedagógicos y técnicos. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias.